Muy bien, que ya estén un excelente día, todas las personas que ya estamos conectados aquí para estudiar. Ignacio Galindo, buenos días, Josefina, buen día, Iris, buenos días, Eli, buen día, buenos días aquí a todos los que ya van llegando, Joana, buenos días, perfecto, Pablo, buenos días, vamos a ver ahora cómo está el ciclo de estudios, Amilcar, buenos días. Bueno, yo les contaba ayer que nosotros durante 10 sesiones vamos a estudiar el libro de la conducción en Chile por completo. Muy bien, entonces en este caso ya nos iniciamos el ciclo de estudios el día de ayer con el tema de los siniestros de tránsito y hoy nos vamos con el siguiente tema que habla sobre los principios de la conducción, principalmente lo que tiene que ver con el funcionamiento mecánico del PIB. Muy bien, así que ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Quiero recordarles también que en nuestra plataforma ustedes encuentran muchos recursos de aprendizaje para que ustedes puedan estudiar, puedan reforzar todos los contenidos del libro para la conducción en Chile. Y también recordarles que ojalá lleguen al 90% en su plataforma para presentarse a dar un buen examen de hoy. Muy bien, vamos a ver entonces principio de la conducción. Vamos a hacer un resumen muy completo, claramente, de todo lo más importante de este capítulo. Comencemos. ¿Qué es el principio de la conducción? Perfecto. Les recuerdo que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí en la sección de temarios, nos vamos donde dice temario B. Y aquí está el tema que corresponde el día de hoy. Y ponemos leer temario. Buenos días, Javi. Y aquí vamos a comenzar a estudiar. Muy bien, comencemos entonces los principios de la conducción. Un capítulo bastante más extenso del que vimos ayer. Aquí vamos a aprender sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen. Iniciando por el panel de instrumentos y sus principales testigos. Luego veremos el funcionamiento del motor y los frenos. Y también la importancia de los neumáticos y las luces. Vamos a tratar otros factores presentes en la conducción, como la distancia de tensión y reacción. Además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver la parte más importante. Bueno, partimos primero con el tablero del automóvil. El tablero, en este caso, todas las lucecitas que ustedes ven se llaman testigos. Muy bien, primero comenzamos con el indicador de temperatura sobre el líquido refrigerante. Tenemos también el tacómetro y la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Los testigos de color verde indican la puesta en funcionamiento, tanto con el intermitente hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos también el velocímetro. Mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. ¿Ok? También tenemos el indicador de combustible. Que indica, en este caso, claramente cuánto combustible nos queda. Más abajo tenemos los testigos de color rojo. Informan, atención inmediata, avería grave. El odómetro, en este caso, indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. Y también tenemos los testigos de color amarillo o color ámbar. Que advierten sobre un posible problema a revisar. ¿Bien? Buenos días, Lucía. Buenos días, Rodríguez. Vamos a hablar ahora sobre la parte más importante del vehículo, que es el motor. Buen día, es el temario que más se me dificultará. Sí, es uno de los temas más largos y que tiene mucha información. Así que yo siempre recomiendo. Los temas largos o los temas más complejos, hay que volver a releerlos, revisarlos, y hacer muchos, muchos test de este tema en particular. Ya, así que hagan muchos, muchos test. El motor. La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás. Actualmente, automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina, y algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros por minuto, técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacometro consistente en un reloj digital o en algo situado en los tableros de los vehículos. En este caso, también la función principal del motor, podríamos decir, que es transformar la energía. ¿En qué energía? La energía química que viene en este caso del combustible, se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar. Ahí tenemos un video de apoyo. Vámonos al sistema de lubricación. Se trata del sistema encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor, con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Esta distribución se realiza a prisión, y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos una luz indicadora de presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si ésta se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que puedes causar avenidas graves. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo, además de cambiar periódicamente el aceite y filtro según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar los sellos de los envases. En este caso, el aceite claramente se va cambiando cuando se lo indica el fabricante. El fabricante te va a decir cada cuánto kilometraje tú tienes que hacer este cambio de aceite. Uno lo puede revisar sacando, en este caso, la varilla, en este caso, del motor, y justamente tiene una medida. Uno tiene que ir verificando que el aceite claramente tenga la medida correcta. Perfecto. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las partes móviles, y es importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda, y use aceites recomendados por el fabricante. Lucía Sánchez me dice que se escucha entrecortado. ¿Los demás me están escuchando bien o solamente la conexión de ellas? ¿Me pueden contestar, por favor? Lucía Sánchez me dice que se corta, se escucha mal. Amilcar dice que escucha perfecto. Entrecortado. Se corta. Se corta. Lo lamento tanto. Se corta media. Ya. Tengo que contarles que no es mucho lo que puedo hacer en este tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la conexión de internet. Justamente como estamos con mal clima, es probable que la conexión esté un poco débil. ¿Ya? Pero la verdad es que espero... Voy a seguir avanzando. Si en algún momento no me entienden nada o se escucha muy mal, por favor les pido que me avisen, ¿ok? Tiene que ver mucho la conexión. Si no se entiende nada o me escucho muy mal, les pido que por favor me vayan avisando, ¿ok? La conexión es justamente cuando tenemos este clima, siempre nos pasa. Justamente estamos acá en la escuela práctica TES y nos pasa este tema. Ya, me van avisando cualquier cosa. Vámonos al sistema eléctrico del automóvil. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son, primeramente, el alternador. El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica y entra en movimiento a través de la correa del motor. Toda la energía que se produce por la batería pasa inmediatamente al alternador, ¿ok? Perdón, el alternador, la energía producida pasa a la batería. Eso, al revés. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Y en el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador claramente se minimiza. Ahí tenemos un video de apoyo, ¿verdad? Les recuerdo que los videos de apoyo están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en algún momento de estudio personal. Vámonos al sistema de combustible. Es un sistema encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Si así puedes prevenir un riesgo de incendio de tu vehículo. El indicador de combustible, la letra E, significa empty, que significa en este caso vacío. Y la letra F, significa full, que en este caso significa estanque y lleno. Cuando usted cargue gasolina, siempre recuerde apagar el motor del vehículo. Evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina. No encender cigarrillos. No hable por celular. Recuerde usar el octanaje adecuado al motor de tu vehículo según las indicaciones del fabricante. ¿Cuándo es un buen momento para ir a una benzinera? ¿En qué influye usar el celular? Bueno, justamente en el medidor de gasolina, debe combustible, en este caso, siempre se recomienda que andemos de la mitad hacia arriba, ¿ok? Para evitar, en este caso, dañar el motor. Se dice que cuando andamos con muy poca benzina, las partículas, existen partículas dañinas, en este caso, que pueden dañar nuestro motor. Claramente que cuando andamos ya con la reserva de combustible, estamos dañando, hay muchas partículas que dañan el motor. Entonces, en este caso, la idea es no llegar a ese punto y estar por lo menos siempre de la mitad hacia arriba. No se puede hablar por celular. Se dice que hay alguna, al momento de hablar por celular, puede existir algún tipo de conexión electromagnética que puede generar algún tipo de chispa y esa chispa podría generar algún tipo de incendio. Eso es. Recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible. Evite la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos. Evite frenadas y aceleraciones frecuentes, ya que causan un alto consumo de combustible. Generalmente, cuando estamos en un taco, en un atochamiento vehicular y vamos acelerando y frenando constantemente, es cuando más combustible gastamos. Muy bien. Gracias. ¿De qué dan? Vámonos al sistema de refrigeración. Este sistema tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso se ocupa un líquido refrigerante, que es agua destilada más anticongelante, que circula de manera constante por los bloques del motor y pasa desde ahí al radiador. En el radiador, claramente que se enfría el vehículo. Lo que nunca tenemos que usar es agua de la llave. El agua de la llave es un agua dura, que tiene mucho sarro y claramente sí dañan el vehículo. Cuando hay una obstrucción del sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante o la correa de bomba de agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avenida. Y aquí tenemos. En el indicador de temperatura, la letra C significa cold, que en este caso es frío, ¿verdad? Y la letra H significa caliente, que en inglés es cold. Por lo tanto, si vemos que el vehículo llega a esta parte, claramente tenemos que detener el vehículo de inmediato. ¿Ok? Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Aquí nos dice el profe Matinas. Vámonos al sistema de escape. Se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape tienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbono. En su examen podría aparecer también como óxido de carbono. ¿Ok? Un componente que es veneno, venoso, incoloro e inoloro. Por esta razón es muy importante revisar el correcto funcionamiento del sistema, el cual es propenso a oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre al interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el porta equipajes abierto. Los primeros síntomas de intoxicación, el monóxido de carbono, son el dolor de cabeza y los fondos. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. ¿Muy bien? Y aquí tenemos los gases, tienen monóxido de carbono, venenoso, incoloro, y no tienen un ruido. Un ruido anormalmente alto del tubo de escape puede ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. ¿Muy bien? Perfecto. La transmisión. El motor transmite la energía a través del embrague y la caja de cambios a la tracción y las ruedas. Existen vehículos de tracción delantera y trasera y ambas. Y acá tenemos la tracción trasera, delantera y acá está el motor. Caja de cambios, embrague y motor. Perfecto. Vámonos al sistema de embrague. El sistema de embrague funciona de la siguiente manera. Cuando usted pisa el pedal del embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague. Y esto permite que usted pueda pasar los cambios, que usted pueda pasar las marchas. ¿Ok? Cuando se suelta el pedal, usted realiza la acción contraria que se llama embragar. Se suelta el pedal. Se vuelve a acoplar todo el sistema con la marcha ya engranada o pasada. ¿Ok? Y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Así funciona el embrague. Ahora, el sistema de embrague se utiliza para pasar las marchas y para frenar. Ahora, claramente no podemos conducir presionando el pedal por un tiempo extenso, ya que esto podría disminuir el control sobre el vehículo. ¿Bien? Es que estudié un área súper alejada. Ahí está. Cuando hablamos de la tracción, es donde se ejerce la fuerza en las ruedas. Las que impulsan la fuerza, en este caso, de las ruedas, Daniela. ¿Por qué te dicen al cambiar que embrages debería ser desembragar? ¿Ok? Claro. Está mal utilizada el concepto ojal. Cuando uno presiona el pedal, uno está desembragando. ¿Ok? Entonces, en este caso, está mal utilizado el concepto. Pero el concepto es tal cual que lo estoy mencionando así. Tracción delantera y trasera. Sí, Daniela. En este caso, es donde se ejerce la fuerza de las ruedas. Hay vehículos que son 4x4 y que tienen la fuerza en las cuatro ruedas. ¿Ok? Pero en este caso, como conductores, tenemos que saber qué tipo de tracción tiene nuestro vehículo también. La caja de cambios, su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambios automática claramente no tienen embrague. ¿Muy bien? Bien, vámonos a la suspensión y amortiguación. Son sistemas encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada. Garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada, además de absorber las irregularidades de la espalda. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de muchas personas, es importante aprender a supervisar los sistemas e identificar los posibles problemas. Consulta con un mecánico si se presenta algún indicio de avería. Los amortiguadores, en este caso, son aquellos que absorben la energía cuando vamos conduciendo. Por ejemplo, cuando tú vas conduciendo y pasas por un hoyo, y el vehículo cae al hoyo y vuelve a salir y sigues controlando el vehículo. Los que te permiten controlar el vehículo cuando pasas por estas irregularidades son los amortiguadores. Por eso es tan importante tenerlos en buen estado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? Primero, el vehículo no posee estabilidad. La distancia de frenado puede ser mucho mayor. Además, si el vehículo tiene ABS, va a perder efectividad. Cuando hablamos del ABS, es de los frenos antigloquíos, que lo vamos a ver más adelante. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos que el vehículo. Claramente, es como una caja con clavo suelta, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa caja, si usted salta, claramente que se van a ir dañando otras partes del vehículo. Y la disminución del confort durante la conducción. La fatiga aparece con mayor facilidad en quien conduce. Vamos a ver, y acá tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos con los frenos. El sistema de frenos le permite reducir la velocidad del vehículo, llegando incluso a su dirección. A su detención, perdón. Por lo tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un sistema de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos, que actúan independientemente uno de otro. El que ya conocemos se llama freno de servicio, que también es el pedal de freno. Generalmente es hidráulico y actúa sobre las cuatro pedas. El freno de estacionamiento, también llamado freno de mano, es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos vehículos poseen el sistema de servofrenos, que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona solo con el motor en marcha, por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en alguna bajada. El sistema de servofrenos es un sistema que permite que el freno sea hidráulico, que en este caso no nos cueste presionar el pedal y podamos frenar de una manera segura y de alguna forma bastante fácil. Si el servofrenos no existe o el motor no está en marcha, por ejemplo imagínate que quedas en pana y tienes que ser remolcado y tú vas sentado en el vehículo que va con un desperfecto. Y tienes que ir, te tienen que remolcar y tú vas sentado en el auto que va mal, ¿ok? Generalmente tienes que ir utilizando el freno para frenar, si es que el vehículo que te remolca frena, claramente. Y ahí tú te das cuenta que el freno es súper duro, ¿ya? El pedal de freno es súper duro. Y en ese caso tú dices, bueno, ¿por qué el freno es tan duro? Y es claramente, como el motor no está encendido, no está funcionando en este caso el servofreno, ¿ok? Ahí le acabo de explicar, Benjamín, lo que es el servofreno. Es importante saber que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad. Si circulas por una calle inundada o si has lavado el vehículo recientemente, debes eliminar también frenando la eventual humedad de los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. En este caso, si el vehículo ha estado estacionado por mucho rato y bajo la lluvia, antes de comenzar la conducción, tienes que realizar el efecto bombeo. El efecto bombeo es presionar y soltar el pedal de freno varias veces. ¿Para qué? Para secar. Después que usted hace el efecto bombeo, puede comenzar su conducción. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de forma distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas. Por ejemplo, ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen por el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado claramente que aumenta. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no pueda evitar el obstáculo. En otras palabras, el freno ABS, si tú tienes ABS y tienes que realizar una frenada de emergencia, va a suceder que al momento de frenar vas a poder seguir controlando tu vehículo. En cambio, si no tienes ABS y tienes que frenar de emergencia, se van a bloquear las ruedas y es probable que el vehículo comience a patinar por el pavimento perdiendo el control del vehículo. Esa es la principal diferencia. Y acá tenemos los testigos. El testigo del freno de mano, testigo de pastillas de freno desgastadas y testigo, error en el sistema de frenos ABS. Si me toca la prueba en un día de lluvia, ¿tengo que secar los frenos? Sí, es una buena maniobra para poder realizarlo, sí. Claramente que si el vehículo ha estado expuesto a la lluvia, es bueno secar los frenos antes de iniciar la... ¿Bien? Perfecto. Vámonos a los neumáticos. Se dice que los neumáticos en este caso son el punto de apoyo. Daniela, no entendí lo de bombear. Bombear es presionar el pedal y soltarlo. Es como eso, bombear. Presionar y soltar varias veces. Eso es bombear. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por eso es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de los surcos, hablamos de claramente, como dice la palabra. Son los surcos y estos deben tener una profundidad de 3 milímetros. Eso es un neumático seguro. Hay una pregunta de examen que habla justamente sobre el neumático seguro. Y el neumático seguro debe tener una profundidad en sus surcos de 3 milímetros. Esa es pregunta exacta. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. En este caso, si es inferior a 1,6, los neumáticos ya estarían casi lisos y claramente que son bastante peligrosos y hay que cambiarlos. De los distintos elementos de un vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte de la persona conductora. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Y aquí vemos claramente los surcos de los neumáticos, ¿verdad? Y cuando estos ya llevan bastante tiempo, claramente que el neumático ya va perdiendo la profundidad de estos surcos. Perfecto. Vamos a las luces. Las luces de los vehículos, en este caso, que por normativa legal deben tener todos los vehículos, son las siguientes. Se deben proyectar dos focos que proyectan luces altas y bajas que son de color blanco. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de estacionamiento que son de color naranjo. Neblineros, en este caso, que son opcionales. Las luces traseras tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y dos luces rojas fijas que son de color rojo. En este caso, es importante que usted sepa que no debe cambiar el color de las luces. Las luces deben ser del color que aparece claramente en esta información. Usted no debe cambiar el color de las luces, ya que eso claramente que va en contra de la normativa legal de tránsito. ¿Ok? Perfecto. Y vámonos a los espejos. Los espejos permiten a una persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Ahora, generalmente cuando usted vaya a realizar una maniobra, tiene que mirar con los espejos. Pero también se recomienda siempre que usted además gire su cabeza rápidamente. ¿Ok? Vaya y vuelva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también te aseguras de que no venga nada y nadie, por lo que vamos a ver ahora de los ciegos. Ten presente que aun cuando tus espejos estén muy bien regulados, al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. Estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos. En la imagen están indicados de color amarillo. Los puntos ciegos son estos que vemos aquí. Claramente lo que está pintado de color amarillo es lo que nosotros no vemos. Por lo tanto también si vamos a efectuar una maniobra es súper importante girar la cabeza y volver. Acá, donde está en este caso la carrocería, esta parte de la carrocería del vehículo, también es un área que nosotros no vemos. ¿Ok? Por lo tanto también es importante asegurarse de ver con claridad. Y vámonos ahora a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento, también llamada fuerza de inercia. Tienes que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y de sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del automóvil estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, si conduces a la velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Pregunta de examen, repito. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva ya que costará más mantener la dirección. Cuando usted vaya a acercarse a una curva, siempre verifique con anticipación o cuando vaya a conducir en un lugar que usted no conoce, verifique con anticipación el estado del camino, esté atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas de ramos de combustible, perdidas de aceite, provocan que el pavimento esté resbaladizo. Al enfrentarse a una curva, reduzca la velocidad suavemente y aumente al salir de la curva. Y la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera. Depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. En este caso, si tú vas conduciendo y ves que más adelante hay una curva que no conoces y no bajas la velocidad y la curva es muy cerrada, puede suceder que claramente el mismo impulso te saque del camino. ¿Ok? Es lógico, ¿verdad? Es súper lógico. Es como cuando, imagínense, yo me imagino que alguna vez ustedes fueron en bicicleta y se tiraron por una pendiente y cuando uno intentaba doblar, o intentaba frenar, uno se caía. ¿Ok? Esto es algo bastante similar. Entonces, la fuerza centrífuga depende, en este caso, de dos factores, que es el factor de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. ¿Muy bien? Vámonos a la distancia de detención. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. En este caso, distancia de reacción y distancia de frenado, la suma de ambas, da la distancia de detención. En este caso, la distancia de reacción de qué depende. Primero, de la edad. Se dice que las personas, cuando tienen más edad, les cuesta más reaccionar. La fatiga y la somnoliencia. Una persona que está cansada, le cuesta reaccionar. Consumo de alcohol y drogas. O consumo de algunos medicamentos. Claramente que la persona puede reaccionar más lento. La temperatura al interior del vehículo. Las distracciones. Celular, tabaco o GPS. Todo esto, claramente, que afecta la distancia de reacción. La distancia de frenado. ¿De qué depende la distancia de frenado? Primero, de la velocidad a la que se circula. No es lo mismo frenar. Si usted va a 50 kilómetros por hora, si va a 100 kilómetros por hora. Claramente, el que va a mayor velocidad, le va a costar más frenar. La masa del vehículo. Mientras que más pesado es el vehículo, más le cuesta frenar. La carga y sublocación. El estado del vehículo. Que esté bueno o que esté en medianas condiciones. Las condiciones de la vía. Condiciones meteorológicas. En este caso, no es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento mojado. O en un pavimento seco o en un pavimento con hielo. ¿Ya? Se dice que, por ejemplo, el pavimento con hielo, a uno le cuesta mucho más frenar. Que puede ser hasta 10 veces por encima de lo normal. ¿Ok? Ahora, esta distancia de frenado tiene un cálculo matemático. ¿Ya? Se hace con un cálculo matemático. Vamos a ver este cálculo cómo se realiza. Un minuto, por favor. La distancia de detención se saca de la siguiente forma. En el examen se podrá presentar un problema tal como lo estamos visualizando en este ejemplo. ¿Ok? Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? En este caso, la distancia de detención, recuerden que la suma de la distancia de reacción va a la distancia de frenado. Dice, distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿De dónde apareció ese 3 y ese 5? Es una fórmula. No es distancia, no son segundos, no son metros, no es nada de eso. Entonces, siempre la distancia de reacción va a ser por 3 y siempre la distancia de reacción de frenado va a ser por 5. ¿Ok? La distancia de detención se le puede restar 20. Javi, depende de la pregunta, pero no nos confundamos. ¿Ya? Hagamos el ejercicio tal como se lo estoy presentando en este momento para que no se confundan las otras personas. ¿Muy bien? Entonces, 60 kilómetros por hora. En este caso, yo voy a tomar el 60, pero el 60 como tiene un 0, piense que usted cuando el número le aparece con un 0, no tiene que ocupar el 0. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. Entonces, si me dicen que son 60 kilómetros, si son 60 kilómetros, le saco el 0 y trabajo solamente con el 6. En el caso que sean 80 kilómetros, le saco el 0 y trabajo solamente con el 8. En el caso que sean 110 kilómetros por hora, le saco el 0 y trabajo solamente con el 11. ¿Ok? Entonces, cada vez que si el número que me están presentando de la velocidad tiene un 0, saquenle el 0. ¿Ok? Así es la fórmula. No se cuestionen más ni se pregunten más cosas porque si no se van a confundir. Hagamos que esto sea fácil. ¿Ok? Entonces, distancia de reacción siempre es por 3. Entonces, tomo el 6. 6 por 3 me da 18. Luego, 6 por 5, porque ahora vamos a la distancia de frenado, me da 30. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Ahora, este ejercicio siempre es aproximado. Nunca es exacto. ¿Ok? Ahora, podría pasar que en el examen a usted se le presenten las siguientes alternativas. Alternativa A, 50. Alternativa B, 110. Alternativa C, 80. Usted me dirá, pero resulta que de las 3 alternativas ninguna dice 48. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, lo que usted tiene que hacer es marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que usted sacó. Si la alternativa A me dice que es 50, tengo que marcar 50. Porque esto es un cálculo aproximado. No es exacto. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tiene que hacer este cálculo. En el caso que sean 65 kilómetros, generalmente no se presentan preguntas con esos números. ¿Ok? Pero en el caso que si le saliera 65, aproxímenlo. Váyase a 60 o váyase a 70. ¿Ok? Aproxime el número. Recuerden que esta es una fórmula aproximada, no es exacta. Entonces, usted puede hacer, si le salen 65, haga el ejercicio con 60 o haga el ejercicio con 70. ¿Ok? Eso se puede hacer. Pero generalmente en el examen no se presentan los números así como 65, 62, 68. No. Generalmente se presentan los números de esta manera que lo estamos presentando en el examen. ¿Muy bien? Perfecto. Espero que haya quedado claro. Continuamos. Muy bien. Ya vimos esta parte y ahora nos vamos a los elementos de seguridad. Existen elementos de seguridad que se llaman elementos de seguridad activa y elementos de seguridad vacila. Los elementos de seguridad activa son todos los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, los neumáticos, los frenos y luces. En este caso, los elementos de seguridad activa es todo aquello que me protege mientras yo voy conduciendo. Tener buenos neumáticos, tener buenos frenos, las luces, todo aquello que está funcionando por mi seguridad. En cambio, los elementos de seguridad pasiva son los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, el cinturón de seguridad y el airbag. En este caso, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyo a cabezas, son elementos que me protegen o protegen mi cuerpo, en este caso, en caso de un siniestro de tránsito. Acá tenemos algunos elementos. La seguridad activa, estamos hablando de espejos, luces, control de estabilidad, frenos ABS, neumáticos, suspensión y dirección electrónica. Los elementos de seguridad pasiva son el airbag, el cinturón de seguridad, el reposacabezas, la carrocería deformable y el chasis. Anteriormente se han revisado algunos elementos de seguridad activa, a continuación vamos a conocer los elementos de seguridad pasiva más importantes. Los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un siniestro. Además, brindan mayor comodidad y mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio, solo si el vehículo tiene un año de fabricación 2012 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, este dispositivo no protegerá la forma adecuada y además puede ocasionar lesiones graves. El uso correcto del cinturón de seguridad es la banda toráxica cruza del punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación y una vez abrochado, en este caso, debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. El uso adecuado del cinturón de seguridad evita el llamado efecto submarino, el cual se produce cuando la persona durante un siniestro se desliza por debajo de la banda abdominal. Y aquí está el efecto submarino. En este caso, cuando el cinturón está suelto, no queda bien ajustado a la persona tal como lo acabamos de mencionar, en un posible siniestro se presiona el abdomen, choque contra el volante o salpicadero y los golpes contra la parte baja del habitáculo hace que todo esto claramente produzca, sea por culpa, en este caso, de este efecto submarino. El airbag es una bolsa de aire que se infla apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. Hay diferentes tipos, laterales, para la cabeza, frontales, traseros, entre otros. Además, existen distintos tipos de tecnología para que se activen ante un impacto. Es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo, te informes sobre la existencia de airbags y el funcionamiento de los mismos. Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. Frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes, evitando que las fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos. El airbag también evita el impacto de los ocupantes contra los elementos al interior del vehículo y también protege la cara y los ojos de fragmentos de cristal u otros elementos que pudieran desprenderse. Al producirse un siniestro, la bolsa de aire se infla a una velocidad de 300 kilómetros por hora, por lo que si el cinturón no retiene a la persona y el airbag impacta contra ella antes de haber llegado a desprenderse completamente, puede provocarles lesiones graves por la enorme fuerza de golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón y del cinturón de seguridad. En este caso, el airbag no funciona de una manera efectiva si no se ocupa en conjunto con el cinturón de seguridad. Una buena posición de las manos al volante y la regulación del apoyo a cabezas al nivel de las uretas. Se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Cuando el sistema de airbag presente fallas en su estado de reposo, se prenderá el testigo de airbag y este puede ser revisado a la prioridad, como lo vemos aquí. Y usted nunca debe instalar un sistema de retención infantil en el asiento delantero, ya que el airbag en este caso puede impactar la seguridad del niño o niña. El apoyacabezas. En este caso, el apoyacabezas cuando un vehículo sufre un impacto por atrás es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona hacia adelante. Si la cabeza de esta no se encuentra apoyada, oscila respecto al torso, lo que provoca un violento cambio de dirección de cuerpo, lo que toma forma de hice y al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina efecto latigazo. La forma de prevenir este efecto y las lesiones cervicales asociadas es usando los apoyacabezas. ¿Cómo se usan correctamente? Estos siempre deben estar al nivel de los ojos, ¿ok? Deben tener una distancia de separación de la cabeza y el apoyacabezas de 4 centímetros, ¿muy bien? Entonces, esa es la posición correcta. Perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo. Hicimos un tremendo y completo resumen. Como ya les decía anteriormente, este es un capítulo muy extenso que merece que usted lo vuelva a repasar y que haga muchas, muchas tests de este capítulo. Aquí tenemos un video de apoyo del profesor Moisés, uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Vamos a ver. Primera pregunta. La principal función del aceite es la B. A. Ninguna de las mencionadas. B. Aumentar la fricción. C. Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. D. Refrigerar. Muy bien. Letra C. Reducir la fricción y eso es correcto. Haga el cálculo, yo lo espero. Dice, usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo. ¿Cuál es la distancia aproximada de las partes móviles? ¿Cuál es la distancia aproximada de las partes móviles? Perfecto. ¿Cuál es la distancia aproximada de las partes móviles? La mayoría de ustedes me dice que es la letra D. ¿Se dieron un cuantito? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿Angélica? No. Tampoco, Benjamín. Ah, por ahí sí. Eso es. 56 nos da 35 y nos da 61. Multipliquen bien. ¿Ok? Ahí sí. Claramente que da 56. En este caso, no aparece el número 56. Por lo tanto, tenemos que buscar aquel número que se aproxime más. Y nos vamos a la letra D. Y eso es, corre. Muy bien. Fórmula. Distancia de reacción por 3, distancia de frenado por 5. Y los resultados se suman. ¿Ok? Perfecto. Siguiente pregunta. La magnitud de la fuerza centrífuga depende. A, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la culpa. B, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la culpa. C, indirectamente de la velocidad y de la velocidad y de lo cerrada que sea la culpa. B, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la culpa. B, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la culpa. Y la función de la velocidad y de lo cerrada que sea la culpa. Letra B. Y eso es correcto. Siguiente pregunta. La función del embrague es A, frenar el motor del vehículo. B, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. C, darle fuerza al motor del vehículo. B, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Muy bien. La mayoría me marca la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Ya hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que hoy día a las 21 horas repetimos este mismo capítulo. Y mañana, miércoles, nos vamos con el tema de convivencia vial. ¿Ok? Así que ese tema es el que nos corresponde el día de mañana. Es un tema bastante más breve. Bastante más fácil de comprender. Así que ahí tenemos un pequeño descanso. ¿Ok? Que estén súper bien. Que tengan un excelente día. Y nos volvemos a encontrar en otro episodio. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.